Yo también tengo animales Yo también cantan mis gallos al madrugar Tengo pericos bilingües que hasta el inglés más cañía Los solicitan los gringos pagando sin regatear Mis animales son finos, nadie los puede igualar No me pregunten quién soy, mi nombre no puedo dar Soy un hombre decidido, que no se sabe rajar Chivos, pericos y gallos, hay que saberlos torear Yo vengo de gente humilde, lo digo con mucho honor Ellos por mí dan la vida, para el traidor no hay perdón Unos cuidando mis chivos, y otros cuidando al patro Mañana salen pa'l norte, con destino a Colorado Chivos, pericos y gallos, a California y Chicago Me acompañan mis valientes, con sus armas por un lado Si no estoy en Nayarit, en Durango me ande allá Tengo casa en Zacatecas, y un rancho allí en Michoacán Encínalo a mis gallitos, acabándose de crear Yo no storesem que las gausulas te enseñen ya Oh y hoy o no tienen estas gausanas... No hay pa'l norte, porque vuestros cantan a través de Mm-Boy ¿Vale vous 무서uuuumışes?! Tal vez a veces ha headado mi a español, me lo asimco tu asimco tu asimco tu asimco tu asimco tu asimco tu sin busiste tu objetesta Y todo el tiempo Pearson es de unazigness... TróndeSa...